Gracias señor Presidente, ya nuevamente esta discusión no puede ser la disyuntiva entre la paz o la guerra como bien lo dijo el representante Álvaro Hernán Prada, pues todos los colombianos queremos la paz y el doctor Osorio pues así lo comprende. Bueno, la discusión que estamos dando o la proposición de archivo a este proyecto de congresito no es en contra de la paz es en contra de un mecanismo que encontramos arbitrario e ilegítimo, pues viola el principio de representación en la medida en que niega la posibilidad de participar en el proceso, en el procedimiento legislativo a la mayoría de congresistas que componemos el Parlamento colombiano y que hemos sido elegidos soberanamente por el pueblo. Por ejemplo, acá no hay congresistas de primera y de segunda, ¿por qué unos sí y otros no? Estaríamos desconociendo la voluntad de los colombianos al excluir de este congresito que quieren hacer a diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad Nuevamente, es como volver a bajar el umbral Entre todos, representantes y senadores, representamos a la totalidad de los colombianos que ejercieron su derecho al voto Extraer, fraccionar al Congreso Pues es desconocer a la otra mayoría que no participará de este congresito ¿Quiénes son las comisiones primeras y doce congresistas más para tomar decisiones en nombre de cuarenta y ocho millones de colombianos? ¿Qué legitimidad tienen? ¿Qué legitimidad tiene un congresito que no es elegido por los colombianos sino por el gobierno nacional? Este congresito no solo desconoce la voluntad del pueblo colombiano sino que desconoce al propio Representante Samuel, por favor, culmine Este congresito desconoce al propio Congreso Acaba con la división que debe haber entre las ramas del poder público Porque esos representantes del congresito no tendrán iniciativa legislativa Solo serán unos tramitadores unos notarios de la voluntad del gobierno nacional Los parlamentos tienen entre sus funciones debatir discutir aprobar y proponer En este caso le están quitando al Congreso al Legislativo la posibilidad de proponer la posibilidad de tener iniciativa legislativa Es como a ustedes los colombianos y ahora van a endosar ese poder ese mandato que han recibido los ciudadanos se lo van a endosar al Presidente de la República para que él haga lo que le dé la gana Se dan facultades extraordinarias al Presidente para que legisle por 180 días ¿Cómo se están centrando esas facultades? Si en el proceso de paz de La Habana se está hablando de materia agraria se está hablando de participación en política se está hablando de la justicia es decir el Presidente podrá legislar sobre lo divino y lo humano expidiendo decretos con fuerza de ley Esto es una ley habilitante amplia que no puntualiza los aspectos sobre los cuales el Congreso le está dando facultades al Presidente Señores no renuncien a la facultad que tienen no renuncien a tomar decisiones y para eso fueron elegidos por millones de colombianos este congresito es una estocada final a la democracia en Colombia ya aprobaron el plebiscito ahora tenemos que aprobar un congresito porque esta paz no puede ser tramitada por los procedimientos normales señor Presidente ustedes estimados colegas tienen en su poder la capacidad de decir sí o no a ciertos aspectos a los que se llegue en La Habana no renuncien a eso no acabemos con la división de los poderes representante Samuel terminó su intervención 10 segundos para el representante Samuel Hoyos y pasamos a votar vea endosar esta facultad que les ha dado el pueblo colombiano se constituye en un engaño a los electores por favor mediten en esto conserven esa facultad no le entreguen al ejecutivo unos superpoderes con los cuales terminará legislando y usurpando las funciones del congreso no podemos ser nosotros los notarios ser los tramitadores de esta trampa a la democracia muchas gracias presidente